Miserable, musulero, te pones precio a nuestra salud Negociando con su cimiento, buscando siempre al mejor postor Su llamado progreso, progreso, pues nuestra destrucción Laboratorios, mafia, mafia, no se importa nada nuestro valor Señores de la muerte, daños de la salud Te chuparán la sangre, consumad porque todo Señores de la muerte Señores de la muerte, señores de la muerte Preparan tu atado, te chuparán la vida Y te clavarán en la cruz Político de tu no, orgulloso de tu actuación Dices que es necesario y privatizas la gestión Complice necesario, síntrome, paresitario Es lectura con tu humilidad y llena de la vida Pate, pate, pate Señores de la muerte Señores de la muerte, dueños de la salud Te chuparán la sangre, consumad porque todo Señores de la muerte 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 Señores de la muerte